¿Qué es la artrosis de cadera? 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 En ocasiones la inflamación no es visible, pero sí puede generar alguna inflamación de la cadera y ocasionar más dolor del que produce el desgaste simplemente. Hay limitación para la funcionalidad de la computación, limitación para colocarse la ropa, para colocarse los patos, para caminar distancias cortas, subir o bajar escalas. Básicamente son los síntomas que se pueden presentar. ¿Qué es la artrosis de cadera? La artrosis de cadera se puede dividir en dos grupos. Un tratamiento farmacológico o no quirúrgico, que es el tratamiento que se le da a aquellos que tienen unos síntomas leves a moderados, en los cuales se les hace un tratamiento con analgésicos, preferiblemente no esteroideos. Se les hace unas sesiones de terapia con el ánimo de hacer un fortalecimiento y recuperar la movilidad de la articulación partida. Se les impulsa en el disminuir el peso, porque eso también ayuda a mejorar los síntomas que presenta el paciente. Se les anima para que hagan alguna actividad física, para que la población esté constantemente en movimiento y eso en muchas ocasiones ayuda a mejorar los síntomas. Cuando los síntomas no se pueden manejar con estas medidas, está la otra parte del tratamiento, que es el manejo quirúrgico, en el cual se realiza un reemplazo articular o se coloca una prótesis en la cadera, con lo cual ayudamos a disminuir los síntomas. Básicamente el dolor, se recupera la movilidad y obviamente se mejora la calidad de vida del cuerpo. La artrosis de cadera, básicamente lo que va a conllevar es que el dolor se vuelva muy intenso, que se incremente cada vez más el dolor y que se pierda la funcionalidad de la articulación. Entonces son pacientes que básicamente van reduciendo la función, no pueden caminar por proyectos largos, en muchas ocasiones se disminuye su calidad de vida, entonces no se pueden sentar en la taza de baño, no se pueden colocar los zapatos, necesitan asistencia permanente para realizar las funciones normales y normalmente el lado de autocuidado también está un poquito alterado y necesitan asistencia para las labores de su cuidado personal.